Más, hay un feo, más que el fin le he dicho No me lo quedo, señor, fallo en el negocio Hace cuatro años, me dicen yo Más hermana que lo tenga completo Por eso no entiendo, porque lo he perdido Hasta aquí en mi no puedes ver, sin señor Que las demás, corazón No se haga pertenece, no se entero A ver las orejas, eslochen la regla A ver si no les recuerdan A ver, no es para calmeja A mi país se respeta, si no pregunto lo sostenga Cuando jugadas, soltando cabezas No confundan eso, respeto con miedo Porque está con más veces, no puedo hacerlo, se lo huyendo Somos los reyes en un hielo, se nos parece raza Un hielo sea la causa Más me conecto, tensión Más de mal 받고 no άmbulcante aparerta Paullo eso no les creo, lo que está Más de mal público el ámbulco No se haga pendejo, no sea ratero Abra las orejas, escuchen la letra Abre si no les recuerda al señor Bocalega A mi país se lo respeta Cielo para juntar las ostentas Cuerdos cucarán cortando cabezas Me confundan raza, respeto con miedo Voy gastando el machete Los poderos se llevan un tiempo Somos nobles de raza Unidos a la causa 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 Por mi país se le respeta Si no preguntan las aztecas Puedo jugar con todas las cabezas No confundo en raza Respeto con miedo Porque este tomo chete Por Dios lo huye todo Somos hombres de raza Unidos a la causa Unidos a la causa Unidos a la causa